Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Me desespero por besarte Y en cada abrazo dejarte Hoy siempre la puedo en ti Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti Yo llevo un dolor aquí Y no me deja vivir Quiero en tus brazos morir Porque ya mi corazón no soporta la obsesión De este amor intermitido La red de tu cintura La red de tu cintura La convierte tu figura En un divino margen Cómo me duele la piel De tanto pensar en ti En un divino margen De tanto pensar en ti